¿Qué es la Feria Intercasa? Gracias, evidentemente, al trabajo que se hace por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, pero, por supuesto, gracias a la colaboración de todas las entidades que muestran año a año su compromiso con Intercasa y, bueno, hay que resaltar, desde luego, el trabajo de la Federación de Casas, hoy nos acompaña su presidente y de la Asociación de Realas de Córdoba, que muestran también ese compromiso tan alto con el desarrollo de esta feria. Por iros indicando en esta red de prensa algunos de los datos más relevantes que vamos a encontrar en esta feria de Intercasa, tengo que deciros que hemos desarrollado 18 actividades previas. Sabéis que es una tónica que venimos realizando en los últimos años. Para nosotros tan importante es desarrollar esta feria in situ en la planada del Palacio de la Merced, como desarrollar un número de actividades que vayan relacionadas con el trabajo que podemos encontrar en cada uno de los municipios. Actividades previas que han sido, pues, desde poner en valor esos recursos endógenos con los que se encuentran en el territorio, el desarrollo y la puesta en valor de actividades que se vienen desarrollando por colectivos, entidades de cada uno de los municipios, incluso con el desarrollo de exposiciones que también son muy importantes a la hora de visualizar todo el trabajo que se desarrolla en torno al sector cinegético en nuestra provincia. Hemos estado presentes en 18 municipios, bueno, pues, desde Rute, Moriles, Monturque, Villaviciosa de Córdoba, allá donde hemos tenido la posibilidad, como digo, de aprovechar todo ese trabajo que se viene realizando por los ayuntamientos, los colectivos y entidades de esos municipios. ¿Qué vamos a encontrar en Intercasa en este año 2022? Vamos a encontrar un total de 71 stands, de interior tendremos 59, 9 en el patio blanco y en exterior tendremos 3 stands. Y a ello hay que sumarle una zona de esparcimiento en el que vamos a encontrar también espacios expositivos que están relacionados con el mundo de la pesca o el mundo de las realas. Tenemos también la participación en esta edición 2022, además de todas aquellas empresas que han estado interesadas en participar en este evento, la participación de cuatro ayuntamientos de nuestra provincia, que serán los ayuntamientos de Adamus, de Montoro, de Villaviciosa, de Córdoba y de Hornachuelo, que también han entendido la importancia de estar presentes en esta feria y, bueno, poner en valor todo el sector cinegético de sus municipios, además de todas aquellas actividades que están relacionadas con el turismo activo, con el ocio, que son actividades que se vienen desarrollando de forma habitual en el territorio. Como novedad, en este año 2022 a los expositores habituales que todos ustedes conocen, vamos a contar con la participación de Solaná, que es una prestigiosa marca dedicada específicamente al tiro deportivo y a la caza. Tendremos también nuevas empresas que están relacionadas con el mundo de la ropa y los complementos. Del sector de la cuchillería contaremos con la empresa Navaja de Don Benito, la guarnisonería Pedro Luque o una nueva zona, un espacio de artesanía de animales. BFF Comedores se estrena también en Intercasa 2022 con un ingenioso sistema de barreras físicas y tecnológicas que permiten seleccionar a las especies, objetivo y proporcionarles un aporte de alimento específico. También vamos a contar en esta feria 2022 de Intercasa con las principales organizaciones y clubes de caza de Córdoba y de la provincia, que estarán en un espacio denominado, en este año 2022, en defensa de la caza y en el que van a participar la Asociación de Realas de Córdoba, la Asociación Española de Realas, Cinegética Cordobesa, Marca Casa, Servicios Cinegéticos, Monteros Españoles, Nido, Juntin, Seguro Racer Casa, Julio Ruiz, Juntin, Francisco Rejuela, Rastreadores y Ponchi, el Ruso. Repite la presencia en esta feria de Intercasa, Cinegética Los Barrancos y Cinegética Mon España, que, como sabéis, son orgánicas de casa mayor y menor, especializadas en la montería, en los resechos, en la Casa Internacional, y Cinegética Adapt Placenti, que presentará en este año 2022 el programa de casa mayor y menor en Argentina. Otros perfiles que no faltan a esta señalada cita anual, como decía anteriormente, son los ayuntamientos de Adamu, Villaviciosa de Córdoba, Onachuelos y Montoro. Hay que destacar también en esta edición la presencia y la participación de Hyundai, de Giza con Landrobe y Howard y Tiza con Ford, que organizarán una exposición de vehículos y tendrán una oficina de venta en la propia feria. También estarán presentes, como cada año, ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, la Federación Andaluza de Casa y la Asociación Española de Sangre. En el Patio Blanco de La Merced, que, como saben, es uno de los espacios que habilitamos para el desarrollo de esta feria, vamos a encontrar nueve empresas que están relacionadas con el sector de la alimentación y entre los participantes, que vienen siendo habituales, contamos con Cerro Alto, el Canito de Villaviciosa o Cárnicas Cañadas y algunas empresas que en este año 2022 se han decidido a participar por primera vez con nosotros, como son el Pago de las Monjas, Jamones Luis Blanco, que sería Tierra de Barros, Bodegas Macés y un expositor de venta de azafrán y especias, que también complementará todo el espacio que está dirigido al sector agroalimentario, en este caso, en esta feria de Intercasa. Esta edición se presenta con un programa completo de 150 actividades paralelas durante los cuatro días de feria. La feria se inaugurará el próximo jueves y, como saben ustedes, estará abierta hasta el próximo domingo. Y abarca de forma equilibrada las diferentes temáticas de la feria. Vamos a hablar en estas actividades, vamos a desarrollar eventos que están relacionados con la caza, con la pesca, con el turismo, con el ocio activo y el medioambiente. Tendrá mucha implicación en el desarrollo de esta feria Intercasa 2022, la Federación Andaluza de Caza, que colabora con nosotros en distintas actividades. Gracias. Gracias.